Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi quente Madre yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes Que la mesa paga su lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi confesión es rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanta se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte y que Dios nos guarde de la muerte Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi quente Madre yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes Que la mesa paga su lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi confesión es rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanta se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte y que Dios nos guarde de la muerte Pedro Muriel Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte y que Dios nos guarde de la muerte